Hola, les doy la bienvenida a todos ustedes al programa institucional de la Cámara de Representantes, así nacen las leyes. Este es un espacio dedicado a todos los ciudadanos para que tengan la oportunidad de conocer en profundidad sobre esos temas de interés nacional que de alguna manera influyen en su día a día. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a toda la sociedad porque tiene que ver con nuestros niños, el proyecto de ley que inhabilita a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales para desempeñar cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Y para eso tenemos una invitada muy especial en nuestro programa de Así Nacen las Leyes. Se trata de la autora de este proyecto, la representante a la Cámara por Bolívar, Karen Cure, por el partido Cambio Radical. Bienvenida, representante. Muy buenas tardes, Sandra. Gracias por esta invitación y por este espacio que me brindan para todos los ciudadanos. Muy bien, representante. ¿De dónde nace esta iniciativa de inhabilitar para educar a las personas que hayan sido condenadas y hayan pagado pena por delitos sexuales o de abuso de menores? Bueno, primero que todo soy madre y como madre me preocupa la situación en la que están enfrentados hoy en día nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. En Colombia el abuso sexual de menores es una de las principales causas del maltrato infantil. Vivimos en una sociedad que todavía no logra la protección de nuestros menores. Según la cifra del Instituto Nacional, cada 24 horas por lo menos entre 39 y 40 niños y niñas son violados. Es una cifra escalofriante, ¿no? Sí, y son víctimas de un abuso sexual. Lo preocupante es que esta conducta abusadora es cada vez más fuerte en nuestras instituciones educativas, lo que empeora aún más la situación de todos nuestros niños y nuestras niñas de de nuestra sociedad. Los colegios deben ser unos espacios que garanticen a nuestros menores su integridad. Claro. Bueno, representante, pero específicamente, ¿qué busca esta ley de ser aprobada en el Congreso? Les cuento. En Colombia existe un vacío legal que le permite a una persona que haya cometido este tipo de delitos ejercer una profesión que tenga que ver con las actividades educativas con la relación directa de nuestros niños. Es decir, no se investiga antes de contratar. Correcto. No se investiga antes de contratar y siguen todavía ejerciendo este tipo de profesión. Lo que permite la ley de ser aprobada es que toda persona que haya sido condenada por este tipo de delito no ejerza ninguna profesión que tenga que ver con la orientación, el cuidado de nuestros niños. Según datos de la ponencia, en el último año hasta mil millones de niños han sufrido violencia física, sexual o psicológica. El homicidio es una de las cinco causas principales de muerte entre los adolescentes. Uno de cada cuatro niños padece maltrato físico y casi una de cada cinco niñas sufre abusos sexuales al menos una vez en su vida. Yo le pregunto, representante, si la iniciativa solo va dirigida a los abusadores, a los violadores de niños o cobija otro grupo de delitos. Es decir, si la persona no ha sido condenada por delitos sexuales, pero tiene un historial de maltrato psicológico o físico contra los niños, ¿esas personas también deben ser inhabilitadas? No, mira, nuestra propuesta es una propuesta integral. Estarán inhabilitadas de por vida toda persona que haya sido condenada por delitos como acceso carnal violento, inducción a la prostitución, actos sexuales con menores de edad, trata de personas, pornografía con menores de 18 años, turismo sexual y otras actividades que estén relacionadas con la libertad, la integridad y la formación de nuestros menores. Es decir, usted ha dicho que esta inhabilidad para ejercer cargos en el cuidado, orientación, educación o instrucción con menores de edad en cualquier entidad pública o privada será de por vida. Significa esto, representante, que una persona que ha cometido delitos sexuales y ha cumplido con su condena sigue representando un peligro para nuestros menores. Sí, al menos es lo que nos ha demostrado el sistema penitenciario en nuestro país. Las cárceles en Colombia son depósitos de personas, no reinsertan ni resocializan a nadie, pero además no creo que ningún tipo de encierro pueda mejorar este tipo de conductas. Ustedes no conocen una cárcel o no han escuchado noticias de ellas. Las cárceles en vez de resocializar se ha convertido en un aparato reproductor de delitos. Peor aún, en Colombia no contamos con la infraestructura necesaria, ni física ni humana, para que nos permita garantizar un esquema de rehabilitación o de resocialización. ¿Significa esto entonces que hay falta de garantías en los procesos de resocialización al interior de los establecimientos carcelarios? ¿En qué estamos fallando entonces? Estamos fallando en todo punto de vista. Nuestras cárceles hoy en día se han vuelto, como lo dije anteriormente, en una reproducción de delitos. En vez de resocializar, en vez de garantizarle a la persona no volver a cometer el mismo delito, seguimos teniendo en nuestras cárceles personas que insisten en los delitos que ya han sido condenados. Es decir, la persona entra y sale peor. Lastimosamente sí, eso es. Muy bien, representante, vamos a continuar con este tema tan importante para los ciudadanos, pero yo la invito a unos cortos mensajes institucionales. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo, conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos y del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Yo soy uno de los pilos de Colombia. Mi vida son los números. Cuando era niño le pedía tareas a mi mamá y me gustaba hacerlas en la biblioteca. Hoy estudio ingeniería electrónica gracias a ser pilo paga. Y tuve el promedio más alto en la universidad. Esto me ayudará a hacer realidad mis dos grandes sueños. Trabajar en la NASA y regalarle una casa a mi familia. Porque ser pilo sí paga. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Campión Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país de lo más alto de las montañas del viejo continente. En este maravilloso año pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu pilota. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de cero a siempre. El fenómeno del niño es una realidad inevitable, pero hay muchas acciones que podemos evitar. No más quemas controladas de cultivos, no más fogatas sin apagar, no quememos basura, no arrojemos colillas, fósforos o vidrios. Todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales. Evitemos el derroche de agua. Prevenir es vivir. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben crear y administrar la base de datos personales de quienes hayan sido declarados inhabilitados por delitos sexuales contra menores de edad. Y para eso se habla de crear el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales, el RITS. Explíquele por favor, representante de los ciudadanos, ¿cómo funcionaría este registro? La ley propone que sea la Fiscalía General de la Nación quien administre el RITS. Ese va a ser el único ente fiscalizador. El único ente fiscalizador. ¿Qué debe incluir el registro de inhabilidades? El nombre de la persona, la fecha, el radicado y el nombre del juez y el delito por el cual fue condenado. Es decir, en esa lista solo aparecen condenados. Solo aparecen condenados. Muy bien. El acceso a la información del RITS puede estar permitida únicamente entes como la Fiscalía General de la Nación, que ya lo habíamos dicho, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Instituto de Bienestar Familiar. Ok, hablemos entonces, ¿ese será el único papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este proyecto? ¿O qué papel le juega ahí el Instituto Colombiano? De ser aprobada esta ley, el Bienestar Familiar será uno de los mayores beneficiados porque encontrará un material de consulta para los cuales él fue creado, que es uno, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes para prevenir el riesgo o la vulneración de sus derechos y dos, que es garantizar la protección integral de ellos mismos. Y desde luego, ¿le va a servir para revisar y contratar? Es de mucha ayuda este RITS, de todas maneras, saber a quién se contrata para poder tenerle o garantizarle, más que todo a nuestros niños, la integridad y la seguridad en alguna de nuestras instituciones educativas. Muy bien, representante. ¿Qué pasa si una empresa contratante incumple pasando por alto la información del RITS y aún así contrata a la persona para ejercer algún oficio que involucra a menores de edad? Ahí, ¿qué pasa? Bueno, hasta el momento todavía el proyecto no tiene la sanción, estamos trabajando para eso, simplemente... Pero van a haber sanciones. Van a haber sanciones. Es una información que se necesita para toda entidad educativa, todo este tipo de información. Muy bien, representante. Entonces, hablemos del punto que señala que no podrán ejercer la docencia los educadores que padezcan enfermedad infectocontagiosa u otra que previa valoración médica represente grave peligro para los educandos o les imposibilite para la docencia. Bueno, esa inhabilidad ya existe en este ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, existe un decreto que es el 278 del 19 de junio del 2002, donde en su artículo 44 dice que no podrán ejercer los educadores que padezcan este tipo de enfermedades o aquellos que tengan problemas con alcohol o aquellos que tengan problemas con la droga. Pero, ¿y entonces si no son delincuentes sexuales, por qué estarían en esta lista? Es que no es una lista, es un registro y si no lo son, no tienen por qué estarlo. Muy bien, representante. Ya continuamos con el tema, pero vamos a unos cortos mensajes institucionales. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de cero siempre. Yo soy uno de los pilos de Colombia. Mi vida son los números. Cuando era niño le pedía tareas a mi mamá y me gustaba hacerlas en la biblioteca. Hoy estudio ingeniería electrónica gracias a hacer pilo paga y tuve el promedio más alto en la universidad. Esto me ayudará a hacer realidad mis dos grandes sueños. Trabajar en la NASA y regalarle una casa a mi familia. Porque ser pilo sí paga. Todos por un nuevo país. El fenómeno del niño es una realidad inevitable, pero hay muchas acciones que podemos evitar. No más quemas controladas de cultivos, no más fogatas sin apagar, no quememos basura, no arrojemos colillas, fósforos o vidrios. Todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales. Evitemos el derroche de agua. Prevenir es vivir. ¡Sigala para acá, mil pasitos hermosos y bella dama! ¡Pero es por dos mil! ¡Aprovechai la promoción! Mega Televisión, stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito. No compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co Yo soy uno de los pilos de Colombia. Crecí tocando guitarra, trompeta y clarinete, llevando alegría a la gente con mi música. Hoy, gracias a ser pilo paga, estuve ingeniería biomédica. Porque mi sueño es hacer prótesis de oídos para llevar alegría a los que no pueden escuchar. Mi sueño es ayudar a otros. Esa es la felicidad. Mi felicidad. Porque ser pilo sí paga. Todos por un nuevo país. Representante, un mensaje final para quienes han sido víctimas de la violencia sexual y para quienes sin serlo se sienten desprotegidos por la ley al conocer las elevadas cifras de abuso de menores en Colombia de las que usted nos ha hablado en el día de hoy. Bueno, el mensaje que le doy a todas esas víctimas es un mensaje de esperanza. Quiero que sepa que desde el Congreso de la República no descansaré hasta que estos depredadores sexuales paguen por todos sus delitos. Daré todas las batallas que tengan que ser necesarias para poder garantizarles, no solamente a nuestros niños, sino a todas las madres que dejan sus hijos en sus escuelas, que dejan sus hijos en los jardines infantiles para que estén tranquila y trabajar muy duro desde el Congreso, muy duro como madre, como mujer que soy, para que el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros adolescentes se garantice en nuestro país. Representante, ¿y cómo ha sentido el ambiente en el Congreso sobre esta propuesta suya? ¿Favorable? Sí, es un tema muy sensible. De todas maneras, la mayoría de nuestros compañeros en el Congreso son padres, son madres y también se preocupan por el bienestar, por la integridad de sus hijos. De igual, hemos visto muchos casos horribles en nuestro país, el tema de Yulayana, el tema de Sarita. Son casos aberrantes en nuestra sociedad que hoy en día no deben por qué suceder en esta sociedad y para eso estamos. Tenemos que ver cómo garantizamos a nuestros hijos y a nuestras madres que sus hijos, de donde estén, están completamente seguros. Así es, representante. Fue un placer tenerla en nuestro programa de Así Nacen las Leyes. Muchísimas gracias a ti, Sandra, y de verdad muy complacida por este espacio que me están brindando para demostrarle a todos los ciudadanos lo que hacemos desde el Congreso de la República. Y a ustedes, Televidente, los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. Así Nacen las Leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!